Amazon no quiere que compres este libro. Esta novela corta, Malditos Goblins, la escribí hace dos años y la colgué por aquí en el canal, en Escribe Mejor, para que la gente que me siguiera pudiera descargarla gratuitamente. Y recientemente, después de pensarlo bastante tiempo y corregir alguna cosilla de la novela, he optado por autopublicarme en Amazon, porque tiene una serie de ventajas que ya trataremos en un vídeo posterior sobre si es viable o no es viable vivir siendo escritor, o sea, vivir solo escribiendo novelas, para saber qué porcentaje se lleva un autor de cada libro que vende. El tema es que, bueno, es bastante factible autopublicarse con Amazon, ya que te quitas la parte mala de autopublicarte, o sea, yo no tengo que estar creando no sé cuántas mil copias, Amazon se dedica a cada ejemplar físico que tú te compras, lo imprime ex profeso, o sea, no tengo que encargarme mil libros y costeármelo, para luego comérmelos con patatas, porque no me los compra nadie, en plan, mmm, qué rico. Y no solo eso, sino que además me permite venderlo electrónicamente en Kindle, y que esté en la suscripción esta de Kindle Unlimited, creo que se llama, que es por cada página que la gente se va leyendo, pues yo veo un poquito de dinerito con eso. Entonces, no solo lo pongo a la venta en Amazon, sino que además tú puedes pagar por publicarte, o sea, no vamos a hablar, tú puedes pagar por publicitarte. Cuando entras en Amazon, que haces, te pone rollo patrocinado o aconsejado o algo así, son anuncios, es alguien que está pagando para que eso te salga a ti, porque si tú que estás comprando, qué sé yo, cucharas, o estás buscando cucharas, y tú te anuncias teniendo cucharas y tenedores, pues saldrán las cucharas y los tenedores para que alguien, es un ejemplo de mierda, para que si estás buscando algo de fantasía o de comedia tipo Terry Pratchett, pues que a ti te salga, recomendado porque es parecido. El tema, aquí viene la complicación, tú normalmente pagarías por cada clic que hace la gente, o sea, lo bueno es que yo no gasto dinero hasta que alguien no haga clic en ese producto, y luego ahí ya depende de la calidad de mi libro, el anuncio y todo, si compras o no. Pero yo cuando envío, después de mucho tiempo corrigiendo la novela, preparándomelo, viendo a ver cómo me lo hago, la descripción, la maquetación, porque todo esto, de cómo está maquetado tanto físicamente como electrónicamente para el ebook, lo tengo que hacer yo. Aunque el dibujo sea de David Pérez. Total, que me iba a tomar una serie de trabajo, preparo la campaña, le digo, mi idea era gastarme 300 euros, 300 euros y ver qué saco de ahí. Si esos 300 euros se convierten en más dinero. Pues envío la campaña y Amazon me dice que me acueste. Que no cumple con las directrices para ser anunciado debido a blasfemia. Y pensando, ¿qué? En primer lugar porque me ha dejado publicar la novela. Y el problema está en la palabra malditos, que se considera como blasfemia, un atentado religioso y una palabra como chunguísima. Y por eso Amazon me tiró la campaña publicitaria. Después de reclamarles y que requete reclamarles varias veces, finalmente me han aceptado la campaña publicitaria. Malditos Goblins se está anunciando en Kindle y en la tienda de Amazon. Haré otro vídeo sobre cómo me está funcionando, cómo me está rentando o no ese pagar por publicidad. Pero bueno, este vídeo era un poco las ganas de desahogarme, de quejarme por Amazon. Anunciaros que ya podéis comprar Malditos Goblins en Amazon. Una novela sobre qué es lo que pasa al final de las clásicas historias épicas de fantasía. Malditos Goblins empieza con el malo, malísimo, a punto de ser derrotado por las fuerzas es bien. Y los protagonistas son cuatro goblins. Es la vuelta de tuerca de tener. ¿Qué es lo que pasa cuando una historia canónica de fantasía termina? Vista desde el punto de vista de los esbirros. Que van a intentar asesinar, otra palabra muy sucia que seguramente me bane youtube, que van a intentar hacer pupita a su amo, el todopoderoso nigromante, para poder escapar. Así que ya sabéis, podéis ir a Amazon y comprar uno o dos o tres o cuatro o los que queráis, los que os hagan falta, los que necesitéis. Goblins, Goblins para todos, Malditos Goblins, ya en Amazon.